Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de lo que significa la producción musical. Y es muy importante encontrar esos lugares donde hacen asesoramiento, coach, donde le hacen todo el seguimiento a los artistas y al mismo tiempo los graban. Son unos verdaderos partners, partnered music. Yo soy Tomás Zuluaga, Tom Zeta. Soy productor de aquí, de la ciudad de Medellín. Estoy metido en este cuento hace aproximadamente 13 años. Yo inicié en la música de toda la vida, cantando, tocando guitarra. Ya posteriormente inicié mis estudios de música en la ciudad de Bogotá y ahí empezó todo este cuento de la producción musical. Yo empecé cantando inicialmente y después vi la necesidad de aprender a tocar guitarra para poder acompañarme. Ya cuando entro a la universidad, cuando uno está en la universidad a estudiar música, uno sí o sí tiene que aprender a tocar piano. Actualmente, pues estoy aquí en la ciudad de Medellín. Me desempeño como productor musical de la disquera, el sello en el que estamos en este momento que se llama Partners Music, donde nos dedicamos al desarrollo artístico de proyectos musicales. Partners Music es una disquera que lleva aproximadamente un año y medio. Nace en base a una filosofía que es como el trabajo con amigos, el trabajo entre parceros y se unen acá más o menos cinco compañeros de un colegio, forman el sello con la necesidad de impulsar talentos que teníamos como muy cercanos. Más metiditos en la película, va. Un estudio de grabación es como el templo para uno de músicos, sobre todo porque desde aquí nacen las canciones o antes de que nazcan las canciones nacen las ideas, después nacen las canciones como composición y después se graba y se termina todo el proceso. Entonces es un lugar, digamos que muy sagrado, por así decirlo, pues para nosotros los músicos y es como el momento en el que nos sentimos plenos. Tom Z, un verdadero profesional y otro profesional, tenemos en este momento a Chaco. Chaco, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, Chaco, hablemos un poco de toda esta evolución. Ustedes de los pioneros del género. De los primeros del género en Medellín y en Colombia, los primeros que hicimos reggaetón aquí en la ciudad, que creímos en esto y bueno, y nos pegamos. Tenemos éxitos nacionales e internacionales, canciones como Obra de Arte junto a J Balvin, Creepy Creepy, que fue bonito aquí en Colombia y bueno, y muchísimas más. ¿Qué habrá pasado con toda esa evolución? Desde que comenzó el género hasta ahora, digamos, ¿cómo ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha evolucionado? Lo que más evolucionamos fue meternos en el mainstream, porque al principio empezamos muy underground y todos nuestros pensamientos y como el proceder de nuestra industria era más underground y ahora pues estamos casi que a la par del pop de los 90 y estamos haciendo industrias a través de lo comercial. Creo que esa fue la evolución total. El salto, ¿y en qué momento nos volvimos tan reggaetoneros en Colombia? Porque todavía el mundo empezó a gustarle el género, a disfrutarlo, a rumbeárselo, en fin. Así como está ahora, no hace mucho, hace, le pongo cuatro o cinco años, porque obviamente pues cuando empezamos nosotros había cierta marginalidad en cuanto a los artistas, por el estilo, por la moda, porque todavía no habían como digerido bien lo que traía el reggaeton detrás y algunas letras y todo eso fue evolucionando y obviamente pues la inclusión de géneros como el pop y cantantes tan, tan exitosos como Carlos Vive, Shakira y todos entrando en el género también hizo que todo eso se volviera el mainstream. ¿Cuál será la diferencia entre los que llegan lejos y lo logran de alguna manera y los que de pronto no pasan? Bueno, creo que entre los factores que es el trabajo duro, que es la disciplina, la constancia dentro del género, pues también hay unos factores en los cuales uno no puede como incidir mucho porque son cosas como del destino, pero creo que las posibilidades aumentan mucho cuando estamos disciplinados, cuando trabajamos duro y cuando sabemos y definimos nuestras metas desde el día cero. Bueno, redes sociales, ¿dónde lo encuentran? Redes sociales, arroba Shakulsh, en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, igual Shakulsh, ahí pueden escuchar mi música, ver mis videos y nada, ahí pueden ver el último video, se llama Noche de Muchachas 2. Noche de Muchachas 2, muchas gracias por estar con nosotros y sigamos conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí TV y recuerden que la moda pasa por el estilo, permanece.